En principio, sí, la comisión que tendría que estar desarrollándose ahora es la de legales. Bueno, se extiende el trabajo porque entendemos que es de vital necesidad para darle una respuesta a los vecinos y vecinas que hicieron esta presentación. Escucharon, bueno, todos los que plantearon que no hay una solución, ellos más, es su fuente de trabajo, de los vecinos. Sí, puntualmente el caso de la economía social, bueno, son vecinos y vecinas que salen a la calle, a las ferias, a vender sus productos para la subsistencia de sus economías familiares. Eso, por un lado, nosotros en esta misma semana recibimos también a la gente de cultura que presentaron también una banca vecina en la misma fecha y también con algún tipo de intención de flexibilizar, que, bueno, por las necesidades y por los costos que les está resintiendo el bolsillo a todos, a ellos también. Entonces, es una situación compleja, coyunturalmente es muy compleja en lo que son las economías de las familias y de los vecinos y vecinas de Esquel. Esto se empieza a traducir en esto, ¿no? Distintos sectores se empiezan a acercar al Consejo Deliberante como caja de resonancia para que tomemos lo que ellos nos vienen a plantear. Bueno, la necesidad está en un sector que vive con lo que genera diariamente, que básicamente se los persigue, si no se los ha tratado bien, han denunciado, no son los únicos que vienen a plantear el destrato cuando tienen que ir a hacer trámites al Ejecutivo Municipal. Bueno, el tema de las multas, el tema del costo para poder estar haciendo la venta ambulante. Bueno, ver esto, en este momento se está trabajando en el articulado de lo que es el proyecto de ordenanza inicial para generar la emergencia en la economía social solidaria. Lo que solicitan es tener una presión fiscal, sobre todo. En parte, un poco es eso, un poco es las deudas acumuladas. Otra de las cuestiones que manifiestan es que, bueno, no pueden sacar la habilitación comercial si presentan deuda. Las deudas para algunos de ellos es millonaria. Manifestaba una de las vecinas. Bueno, hay varias situaciones. Si bien es complejo por la diversidad de las, digamos, del área que involucra, pero, bueno, la intención, al menos de nuestra parte, es que en este consenso que se ha alcanzado en esta última media hora, bueno, ir trabajando sobre ello, mejorar la ordenanza, pero en un plazo de 90 días poder traducirlo en una ordenanza marco que regule toda esta área. Y Manterina nos decía, bueno, decía una de las vecinas, ¿no? Ellos reconocen la deuda que tienen, pero dice, pero si nos tienen parados, no nos habilitan, no nos dejan trabajar, tampoco pueden recaudar. Bueno, ese básicamente es el problema, ¿no? Si no los habilitan, si hay tantas trabas, si hay mucha dificultad, porque si no pueden trabajar, tampoco pueden pagar las deudas, tampoco pueden sostener las familias. O sea, la complejidad con la que se está alcanzando las distintas situaciones de nuestra comunidad se ve reflejada también en esta problemática. Vinieron ellos, vinieron otros sectores, yo creo que esto va a ser un tema para, de acá en adelante, para que no solo preste atención el Ejecutivo Municipal, sino empieza a dar respuesta, ¿no? Otra de las cuestiones que nosotros vemos, además de esto, es el vecino común y corriente que viene con la problemática de los intereses. Nosotros manifestamos nuestra preocupación, supuestamente el lunes, si no suspenden la reunión, estaríamos en Consejo de Comisión con la secretaria Garzónio y el intendente para que empiecen a dar respuesta sobre esto. Entendemos que hubo una corrección en relación al cálculo de los intereses generados para los vecinos y las vecinas, que la verdad que eran montos impagables. Así que, bueno, estamos viendo un municipio completamente que intenta recaudatorio, ¿no? Lo único que le interesa, por lo visto, por el momento, es recaudar. No estamos viendo que manifieste interés en resolverle la situación, mucho menos escuchar a los vecinos. Bueno, el Consejo Liberante está para escuchar a los vecinos y vecinas, y bueno, en el marco de eso estamos ahora. Ahora, la declaración de la emergencia en la economía social, digo, no resuelve y sigue el problema que tienen los emprendedores. O sea, son 90 días para ponerse a trabajar en todos estos inconvenientes que han planteado. Se da un plazo de 90 días para generar una ordenanza marco. Es lo que se está elaborando ahora. Todavía no sale el despacho favorable, esperemos que sí. Pero bueno, hay un consenso. Están los integrantes del Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria. Está la secretaria Paula Boto. Están muchos vecinos y vecinas acompañando esto. Los presentantes y otros vecinos que vienen a acompañar también. Y bueno, el pleno de la Comisión de Ambiente. Cambiando de tema, Manjalina, hubo un avance de los vecinos.